Muy buenas tardes, bienvenidos a Óptica Nueva Edición. Ya estamos muy próximos a lo que son entradas a clases. Sabemos que ya todos los chicos van a entrar a clases. Y creo que es algo muy importante que ya han implementado escuelas, colegios, como inclusive los kinder, es siempre realizar un examen de optometría, un examen de la vista, valorar esa capacidad visual que puedan tener los chicos. Tenemos que entender una cosa, algo muy importante. El 80% de la información que el cerebro recibe viene de los ojos. Entonces, si nosotros queremos que un chico tenga un buen desempeño a nivel escolar, que no tenga síntomas, que no tenga molecias, es como también adicionalmente tenga un proceso o un desarrollo a nivel visual adecuado, correcto, tenemos que valorarlo, tenemos que cuidarlo. Yo también hago lo que son control de miopía. Exactamente. Hay estudios que demuestran que para el año 2050, la mitad de la población del mundo va a ser miope. ¿Por qué? Porque ahora, desde muy temprana edad, los chicos empiezan con su tableta, con su teléfono celular, la computadora, mucha televisión, y eso está comprobado que miopiza al paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, yo quiero invitarlos a ustedes que nos visiten, ya sea en la sucursal de Cartago, en la sucursal en San José, para realizar un examen a los chicos previo a esta entrada a clases. Adicionalmente, si los papás usan gafas, me explico, hay intercedentes familiares en la casa que usan gafas o padecen algún defecto refractivo, creo que es muy importante revisarlos y valorarlos. Así que, ponernos muy atentos con respecto a eso. Siempre he dicho que todos los televidentes del programa Atenta y Acelera son parte de la familia de Óptica Nueva Visión. Entonces, queremos en este mes, de lo que nos queda de este mes de enero y también febrero, queremos darle un 50% de descuento en el examen. Todos los chicos que vengan tendrán un 50% de descuento en el examen. Recordarles que el examen de un niño es muy diferente a un adulto. Yo uso una técnica diferente a la hora de valorar y explorar a un niño. Y también que es muy exacta. ¿Qué quiero decir? Yo a los chicos hago un examen diferente, les tomo la agudeza visual, tomo cuánto está viendo el ojo derecho, cuánto está viendo el ojo izquierdo, valoramos, hacemos fondo de ojo, los músculos, si ocuparan lentes, el día que los retiro, los vuelvo a ver, les tomo la agudeza visual y demuestro a papá y mamá cuánto es lo que está viendo ese chico. ¿Qué es lo que tiene? Pero al final, ¿cuánto va a quedar? ¿Por qué? Porque a veces yo le digo a los papás, no importa qué es lo que tengan y cuánto tengan, lo más importante es cuánto ven. Así que en óptica novención contamos con técnicas muy modernas, muy precisas, de última tendencia y tecnología, para poder dar un diagnóstico más certero y una valoración y exploración a los chicos de una forma muchísimo más completa. Entonces, ya sabemos que es muy importante controlarlas y ahora por los hábitos que tienen los chicos, si hay antecedentes familiares. Y recuerda, si queremos un buen rendimiento académico para esos chicos, hay que valorar que los ojos estén muy bien. Recordarles que el 2553-1896, el 4030-2278, WhatsApp 6120-4242 y en Facebook, búsquenos Optica Nova Visión CR. Denle me gusta al muro, a la página de nosotros y podrán también ver gran información y consejos muy importantes y buenos que podremos seguir para su salud visual. Recordarles que Optica Nova Visión es el placer de ver mejor. Muchísimas gracias y los esperamos.